De acuerdo con reportes oficiales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, PIDA, Centroamérica es la región con el menor costo para el envío de remesas. La mayoría de los migrantes centroamericanos se concentra en los Estados Unidos, país del que salen los envíos de las remesas a los diferentes destinos de la región. Según el Banco Central de Costa Rica, el país había movido 533 millones de dólares en remesas familiares en 2018. Por otra parte, El Salvador recibió 5.469 millones de dólares enviados principalmente desde los Estados Unidos. Nicaragua recibió un total de 1.501 millones de dólares. Honduras alcanzó un total de 4.900 millones de dólares y Guatemala obtuvo 9.288 millones de dólares. Las remesas representan un papel muy importante en el desarrollo de los países porque contribuyen a la reducción de la pobreza, inversión en la salud, educación y en la equidad de género. Así lo señaló el FIDA. Recordemos que el 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares y que su objetivo es crear conciencia de la contribución que los trabajadores migrantes hacen no solo para sus familias, sino que también para sus países de origen.